Ok, no, aquí estoy. Ok, aquí estamos, Darío, buenas tardes. ¿Cómo que, Orlando? Buenísima tarde, saludote cordial. Esperando que lo estés pasando bien. Por acá, desde arriba, un saludo a Darío y, ¿qué te digo? Como siempre, llegando fuerte por este lado, tú, a Orlando, adelante. Ok, enterado, Darío. No puedo, buenas tardes para ambos, los que están aquí, pero lo sé. Y, ¿qué estamos haciendo? Ahí el saludo sigue tomando el cambio. Ahí estamos, ahí grabando, haciendo un video de audio, tú, Darío, adelante. Darío, a Oltiroc, copiado al 100% por Orlando. Claro que sí, mi amigo. No sé si tú escuchas al amigo de Texas, es la asociación de Asteri, pero ahí. Ah, Darío, Guatemala. No, no lo estoy escuchando, pero dale el cambio a Guatemala, te está haciendo el llamado Guatemala, Darío. De ahí de Texas, no. Ahorita, pues, me lo salvas de mi parte. Por aquí, seguimos en la misma, Darío. Saludos, ahí te habla Guatemala, creo, ¿eh? Ok, Orlando. Ok, Orlando, mantenga un segundito. Hotelito, por favor, mantenga un segundito por ahí, alguien me llama de Guatemala. Vamos a darle paso adelante. ¿De quién se trata por Guatemala? Es Darío, quien entrega de River para adelante. De María, purísima, estás vivo, Don Darío. Buenas tardes, 73, 72, Mayuni, por ciento, 44. Víctor, por este lado, gusto de escucharte. ¿Qué te has hecho? Dame Roger, Quesene. Quesene, Quesene, Víctor Carcuz. Claro que sí, mi amigo, el saludote cordial, un abrazote ahí a la distancia. Espero que me estés escuchando hasta allá, porque las condiciones van y vienen, Víctor. Un abrazote, buenas tardes. Dock, Florida, Alfa, Tango, 010, desde Rivers, allá adelante. Ok, con el perdón de los amigos que están allá, la escucha, pero bueno, son dos paisanos los que nos están saludando por Dios Santo. Je, je, ay, ya, sin escucharte, Darío. Bueno, no tanto, ¿verdad tú? Pero bueno, me alegra oír que estás en la radio, que respiras y que estás bien. Ah, ay Dios, yo tengo bastantes cosas que contarte, pero ni modo. Una de ellas es que me quedé sin equipo, por eso, tal vez no me has rebuñido. Y ahorita estoy con un Galaxy, uno de 59. Te agradecería que me dieras un reporte, pero bueno, por lo demás, Darío, pues, bastante bien, ¿eh? Pero, como te digo, ahí, anteriormente hay bastantes problemas, en fin. Gusto de escucharte y me alegra saber que estás bien, eso es lo más importante, Darío. Ah, ¿qué me dijiste? Dos, eh, ay, no, no se me quedó. Yo, un poco, cualquiera de todos los llamados, de todos los llamados, no hay problema. Así que, el segundo cordial, desde aquí, de este lugarcito, que espero que no se te haya olvidado, en el rincóncito, este año 95, ¿no fue serio? Oh, claro que no, Víctor, claro que no me he olvidado, mi amigo. Y me da muchísimo gusto saludarte por ahí, escuchaba que alguien me llamaba, pero no te reconocía la voz, porque te oye totalmente diferente con esta radio. Víctor, mantén un segundito, vamos a ver si el amigo de Pejas te escucha, para que veamos los cordiales y seguimos girando la ruedita. Vamos a ver si te lo mantienes adelante. Bueno, ¿qué te digo? Es el amigo Orlando, de México, y está un gran amigo de allá de Guatemala, el amigo Víctor Carcuz, ahí miembro Mike Unifor. Muy, 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 ¿qué te digo? Muy querido y muy estimado por mi estación. Ah, Víctor, por ahí terminé. Saludos al amigo satélite. Dale, instanteas adelante. A ver, así, así, así Darío. Bueno, por favor, ¿me da un amigo? No, no, llevo copia, tal vez el novio a nivel formó. Pero, como dice un amigo de Ecuador, este negocio de la radio es de esa manera, ¿verdad? Así es la cosa. Oye, a ver si de pronto te comunicas ahí con Manolo. Ah, yo creo que tú tenías ahí el número de teléfono de Manolo o le fue en su e-mail. Y se comunican, me parece que están tratando de reactivar el grupo MyUnifor. ¿Qué pasa decirme ahí de que están tratando de reactivar el grupo MyUnifor? Pues ahí las cosas de Darío. Así que salúdame a mi amigo de Texas, me parece el amigo satélite. Alguna vez he tenido alguna vez la oportunidad de saludarle. Así que por medio tuyo. Dale, pues, si me repites tu indicativo porque no lo caché tú de la emoción, pues dame. Ok, Víctor. Bueno, te voy copiando sin señal, Víctor. La verdad te voy copiando sin señal, solo el audio. Y bueno, acabo de hablar con mi hermano allá para Huehuetenango. Por ahí estaba saliendo fuerte. Y me extraña que tú no estés en las mismas condiciones. Y te va llegando 7-9 por este lado. Y por eso era que no te escuchaba, Víctor. Sinceramente, mis disculpas. Satélite por ahí, Víctor Tarcuí. El amigo que está en Guatemala, la capital, tenida a los amigos muy cordiales. Y dice que parece que ustedes ya han cruzado antenas anteriormente. No, 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 no. Ponga el ejemplo satélite. Por ahí me contó el amigo Orlando que está grabando un video para subirlo al YouTube de cómo se transmite por este lado. Vamos a ver ahí, con tu permiso, Víctor, con tu permiso, satélite. Adelante, Orlando, si todavía estás en la frecuencia, Roya. Ok, sí, seguimos aquí en la misma, Darío. Ahí salúame a Heliu, satélite de Houston. No lo escucho, pero salúame ahí a Heliu y toda la raza que no se le hagan. A través de la raza de Houston, el diablito. A todos los que salen de ahí de Houston, toda la buena convivencia. A través de aquí, por medio de tu persona se lo usa. Y claro que sí estamos haciendo ahí el video. Ahí lo subiré y le voy a poner con tu nombre. Ahí lo buscarás, Darío, para que lo veas ahí. Ok, recopiado, claro que sí. Solo me dices con qué nombre lo subiste para buscarlo en el YouTube. Y yo lo busco. También, así está la cosa. Ok, Orlando, mantengo un segundito. Solo quiero hacerle alguna preguntita ahí al amigo Víctor. Víctor, cuéntame, según tienes la misma línea de 500. En cualquier rato te llamo, Roya. Ok, ok, Darío. Sí, 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 sí. Tiene siendo la misma, ahí, en la misma línea, ahí no hay problema. Perfecto, bueno. Regálame un reporte, como veo en el ámbito de este bendito radio, tú que ya te imaginas. Lo tengo desarmado aquí, Darío, ¿cuál sale? Está recién está llegando bien, Víctor. Lo único que la aguja no se mueve. El audio está entendible, claro, y yo no tengo ningún problema para escucharte. Lo único que la aguja no se mueve para nada, Roya. Y lo que pasa es que son 12, 15 vatios los que estoy usando. Y no tengo, no tengo de dónde instarle. No es ni que al fuego. Pero bueno, perfecto. Este, aquí es de aquí a los amigos. Yo te dejo, Darío, un fuerte abrazo, un abrazo, Totote, a la distancia. Y ya está. Le voy a contar a Manu, o sea, en contacto con aquí. De que, andas por ahí. Así que, el 7-3, y espérale que todo bien, y que el objeto se ayude, pues bien. Ya han copiado, Víctor, claro que sí. Parece que no te di mi indicativo. Este, repito, 2, Florida, Alpha, Tango, 0-10. Florida, Alpha, Tango, 0-10. Al final nada más, Víctor. Esto estoy activando por el momento. Y sí, ya me han llegado varias invitaciones del Grupo Mundo Unido, QSL. Ah, bueno, bueno, sí. Algo me dijo ahí Manolo ese que está con la cuestión de salir de reactivar el grupo. O sea, está dentro del grupo que quiere reactivar el grupo. No, ahí va a lo que yo. Que no salga la redundancia, dijo el otro. Saludos, pues mi amigo, fuerte abrazo, y qué gusto de escucharte. ¿7-3? Sí, recopiado. Solo dime, dime al cabezón de Manolo que no me quite el 1-4-6. Que me deje el mismo número, Rodri, QSL. Ah, está bueno. Ah, está bueno. Ahí le voy a platicar. Ahí le voy a platicar. Por allá anda Mario, de hecho, está bien. Hasta René Román, también, porque los ubicaste. Pero bueno, platicamos, platicamos, querido amigo. ¿7-3? No quiero a Víctor, un abrazote. Que Dios me lo bendiga grandemente allá por el ciudad de Guatemala y cualquier cosa. Por ahí platicamos. Buenas tardes, Roya. No hay error. Ah, satélite, por ahí se retira a Víctor y deja a los saludables, Roya. No hay error.